Dame la almohada de tus sueños, soñaré que piensas solo en mí. Dame la almohada de tus sueños, y quiero que al soñar vengas tú. Soñarte, besarte y amar, y ver mis sueños pronto realizar. Dame la almohada de tus sueños, y quiero que al soñar vengas tú. Soñarte, amarte y besar, y ver mis sueños pronto realizar. Dame la almohada de tus sueños, y quiero que al soñar vengas tú. Dame la almohada de tus sueños, y quiero que al soñar vengas tú. Dame la almohada de tus sueños.